Hola amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte, presentado por Quesal Taxi, Taxi de Confianza 864-246-1117, 864-246-1117, también me pueden leer ahí en Dinamita Magazine Acabo de ver la película, la serie sobre Ringo Bonavena, la verdad que muy triste que boxeó, como jamás la vi, estoy hablando del boxeador argentino, que terminó trágicamente asesinado aquí en los Estados Unidos, en Rino, Nevada pero bueno, hablando de tragedias, me parece una locura, obviamente no vamos a comparar una cosa con la otra lo que acaba de hacer la conversación de fútbol, con respecto a los jugadores de la selección uruguaya que participaron en la última Copa América, justamente aquí entre los Estados Unidos en aquel recuerdo partido contra Colombia, donde algunos fanáticos colombianos atacaron a la familia de los uruguayos y los uruguayos salieron y respondieron a esas agresiones descomunales, lo que hicieron cinco a Darwin Núñez, a otros, a casi media selección de uruguay no va a poder jugar me parece que es una falta de respeto, lo número uno fue la mala organización pasó en la final también, porque los hinchas o los fanáticos, y yo me incluyo en algún momento hacemos cosas que no deben ser, y ahí tiene que estar la seguridad es decir, los jugadores no pueden estar jugando al fútbol, preocupándose a ver qué pasa con la familia y después justamente tienen que salir y tratar de solventar el problema ellos mismos así que, que se pongan las pilas, recordamos que acá va a haber muchos eventos y muchos partidos y tienen que entender que la pasión del fútbol no es lo mismo que el fútbol americano y que tienen que hacer las cosas mucho mejor, sigan participando y hasta la próxima